Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Clip Cada vez que subo una receta a Instagram me preguntáis por eso, como lo he hecho Y yo digo, pero si lo he buscado en internet Oye, va Así que al final ya he optado por, cuando empiezo a cocinar, llevarme la cámara Pues si acaso es la receta del siglo y os la tengo que enseñar luego en el canal Hoy vamos a cocinar una paella de marisco La paella es originaria de aquí de Valencia Y la verdad es que los valencianos nos indignamos muchas veces con los ingredientes que le mete la peña a la paella Es como, vamos a ver, la paella no lleva chorizo Que tú dirás, a ver, pues le puedes añadir, sí, le puedes añadir cosas Pero la paella, paella pues no lleva Es como si al gampacho andaluz le añades judías verdes Pues no, los andaluces estarían indignados La paella de hoy es de marisco A mí me encanta la paella de marisco porque el pescado era todo ahí un saborcito salado y súper bueno Yo soy muy pro gambas, pro calamares, pro mejillones Y me ha gustado mucho el resultado, la verdad es que es la primera vez que hacía paella en casa Y no en un paellero, sino como en una especie de sartén Y es muy cómodo saber que se puede, se puede hacer la paella en sartén Porque luego en casa, pues nosotros no tenemos paellero Y bueno, que sepáis que quedó buenísima La receta está increíble, a todo el mundo le encantó Sí que es verdad que me faltó un poco de arroz Porque yo puse como para tres personas pensando que habría mucho calamar Pero no, se quedó muy justita la receta y a nosotros nos gusta el plato Pues eso, hasta arriba Me doy una tacita de arroz por persona y así no os quedaréis justos Vamos con el vídeo Los ingredientes para la paella de marisco son Gambas, calamaris y almejas O bien estos preparados para paella donde viene todo Cebolla, una cebolla Tomate, ajo, guisantes opcional, yo no voy a poner guisantes Perejil fresco, aceite de oliva, sal y pimienta, colorante o azafrán Caldo de pescado y por supuesto arroz Lo primero que vamos a hacer es hacer en trocitos la cebolla El pimiento que no lo voy a hacer entero, a lo mejor medio El ajo y el tomate troceado Podemos hacerlo en natural o tenemos esto que es más cómodo de lata Porque lo vamos a freír todo Y tiramos el pimiento y la cebolla a freír Y luego pondremos el ajo y el tomatito Cuando está así un poquito más cocinadito es momento de añadirle los ajos Y también lo he salpimentado Y aquí tengo reservado el tomate el cual lleva también azúcar y sal Tomatito Es el momento de echar todos los bichos marinos estos Y ellos van a soltar un juguito muy 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 bueno Que le va a dar todo el sabor Yo no sé que medidas utilizáis para medir el arroz Pero se necesitan dos tazas o tres tazitas como esta pequeñitas ¿Veis como se ha hecho un caldito super bueno? Pues ahora es momento de añadirle el arroz Tazas de caldo de pescado Que por cierto le vamos a poner el doble de caldo por arroz Ahora es el momento de dejar que hierva y de añadir el azafrán o el colorante Yo como no tengo ninguno de los dos voy a ponerle un poco de pimentón rojo de la vera Que está increíblemente bueno Pero que tampoco mucho Para que le dé un poco de sabor y color Y vamos a dejar que el arroz se vaya cocinando Yo voy a dejar una alarma de 20 minutitos para que no se me olvide el arroz Le añadimos también el perejil fresco Y ya tenemos aquí nuestra pedazo de paella de marisco Que está increíble Pues ya estamos otra vez de vuelta Espero que os haya encantado la receta Ya veis que es súper fácil de hacer ¡Uuuh! Por Dios Estos pájaros Es súper fácil de hacer He sacado a los pájaros porque me lo pedís vosotros Porque Piri, ellos quieren veros Este es Piri Y su novia es Daisy Lo digo para los que seáis nuevos en el canal y no lo sepáis Piri es un peliquito Que sabe hablar Lo podéis ver en muchos vídeos Y Daisy es pues eso su fiel amada Bueno en el tiempo que voy a estar opositando Que sepáis que yo no voy a estar tan activa en Youtube Pero sí que voy a estar más activa en el blog Os dejo mi dirección de blog aquí Para que pues eso estéis atentos De todas formas yo siempre en Instagram os aviso de cuando he subido una nueva entrada Os sube decir por stories Stop stories O en las fotos Y nada que nos vemos ¡Uuh! Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un beso! ¡Adiós! ¡Adiós!